Desde aquí vamos a hablar sobre un polémico dispositivo que es capaz de detectar si una persona está texteando al volante, lo que como saben puede causar muchas muertes. Bueno, ese dispositivo muy pronto podría estar disponible para la policía. Vamos con un informe que hizo Sofía Lachapel. Miren este accidente, el chofer se estrelló de frente con otro auto en Massachusetts. La policía dice que la persona al volante admitió haber estado enviando mensajes de texto mientras conducía. Este otro en Florida se volcó al impactar un poste, el chofer salió ileso, estaba distraído usando su teléfono según le dijo a la policía. Conducir y enviar mensaje de texto es ilegal en 47 estados del país. Ahora este nuevo dispositivo está diseñado para detectar quienes lo hacen al conducir. Jeff Rosen del Today Show nos dice cómo funciona y para ello llegó hasta las instalaciones de esta compañía Celebrite y entrevistó al director ejecutivo quien diseñó la nueva tecnología. El creador le muestra un iPad y él dice que ese es el textilizer. Y le explica que en una escena de accidente el policía le pediría al chofer su celular para conectarlo al iPad y que de no hacerlo tendría consecuencias al igual que cuando le piden hacer una prueba de alcohol. Jeff le pregunta cómo se usa y qué hace esta nueva tecnología. El inventor le dice que el textilizer logra detectar todos los movimientos realizados en el teléfono celular. Incluso minutos antes del accidente todo es detectado, por lo que Jeff Rosen quiso ponerlo a prueba en este estacionamiento habilitado para realizarla. Pide que no lo hagan en casa. Primero envía un mensaje de texto. Hey, Chris, how are you? También revisa el Facebook. One of my favorites. Y contesta una llamada telefónica. Hello. Además envía un mensaje de texto. Hi, how is it going? Luego se detiene y conecta su celular al textilizer. Le indican que la información está siendo analizada y le informan que abrió el WhatsApp a las 12 y 45, que estuvo mirando el Facebook, que recibió una llamada a las 12 y 59 y que también envió un mensaje de texto. Jeff le pregunta entonces si el policía puede ver cada actividad y cuándo fue realizada. La respuesta es que sí y que eso es bien importante. Pero activistas pro derecho a la privacidad dicen que el uso de esta tecnología viola este derecho y que la policía debería tener una orden de registro. Según el activista, al entregar el celular a la policía, las personas estarían corriendo el riesgo de que también puedan acceder a todo tipo de información personal. El creador del dispositivo aclara que el textilizer solo detecta cuando se envía un mensaje de texto, no lo que se escribe, y la actividad de qué aplicación fue vista, más no el contenido. Oye, me encanta tu atuendo. Yo quiero que tú me bailes con este atuendo un jarabe de tapatío. Un jarabe de tapatío. Dale.